El presidente de la república decidió dictaminar un estado de excepción en Guayas, Manaví y Esmeraldas con un toque de queda focalizado en cinco parroquias de estas provincias, esto mientras anunció un viaje a Israel para potenciar la seguridad. Sobre este tema conversaremos en los próximos minutos con el doctor Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Doctor Pérez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿el estado de excepción servirá frente a lo que está pasando en estas tres provincias, en Esmeraldas, en Manaví y en Guayaquil, en Guayas? A ver, los estados de excepción son medidas excepcionales justamente y son destinadas para atender una situación coyuntural. Saber si es que sirve o no sirve va de la mano de cuáles son las acciones que se toman para concretar el objetivo específico de este momento, que es, entiendo yo, bajar el índice de criminalidad en las zonas que están, sobre las cuales está decretado el estado de excepción. Pero es una medida coyuntural, es decir, probablemente servirá en el corto plazo, servirá por los próximos meses, pero no un estado de excepción, y esto hay que recordar, no ataca y no resuelve los problemas estructurales, ¿no? Y el Ecuador tiene problemas estructurales con el crimen organizado que tienen que ser atendidos desde una perspectiva probablemente mucho más potente, mucho más asertiva, que implica justamente atravesar por un camino de reformas institucionales, por una parte, y por otra parte, hacer inversiones importantes en el costado de los temas de seguridad, ¿no? Medidas coyunturales ya hemos tenido, al menos durante este año, en enero comenzamos con una medida de movilizar el viceministerio del interior hacia la ciudad de Guayaquil, 1,100 policías se ofrecieron para la zona 8, se han ofrecido otro tipo de medidas para Esmeraldas, por ejemplo, con lo que pasó con la detención de esta banda de los tiguerones, también se movilizó muchos de los policías, de los militares, hasta la provincia de Esmeraldas, y se ha puesto un radar en Montecristi, que sirvió durante dos días, y se puso un dron que sirvió durante tres días. Básicamente, y después se volvió a caer. Estas medidas han sido medidas coyunturales, medidas parches, pero se habla de un plan integral de seguridad. ¿Por dónde debe ir dirigido? ¿Hacia dónde debe ir el gobierno para no estar cayendo de medidas y de estado en excepción en estado de excepción? A ver, sí, justamente, durante la gestión del ministro Hernández, se trabajó en el desarrollo de un plan nacional de seguridad integral. Es un plan que estuvo, que está, en realidad todavía es un documento que se encuentra en elaboración, pero es un plan que está enfocado en ubicar los diversos aspectos que hacen a la seguridad e intentar articularlos en una, en un solo, en un solo documento que debería guiar las decisiones de política pública. Ahí, sin embargo, hay que, hay que dar un paso atrás y pensar que existen dos costados alrededor de los temas de seguridad. Por una parte, efectivamente, se requieren de los lineamientos que puede proveer la planificación, son absolutamente necesarios, pero por otra parte, se requieren también de una serie de acciones sobre el terreno que, que no dependen necesariamente del lineamiento de la política pública, pero que sí dependen de decisión política. Esto es, proveer más financiamiento para las instituciones, garantizar los mecanismos de cooperación que estas instituciones requieren para poder trabajar con, con otros actores regionales o globales, en fin, fortalecer los sistemas de inteligencia, por ejemplo. Todos estos son piezas que se requieren fortalecer en la cotidianidad y que van independientemente de la, de la línea de la planificación, ¿no? Lo importante de la planificación, sin embargo, es que provee un horizonte sobre cuáles el, cuáles son las acciones que se deberían tomar para lograr un punto de llegada concreto. Pero hay que pensar, y con esto cierro esta idea, hay que pensar que a pesar de que en la elaboración del plan han estado involucradas alrededor de, de, de veinte instituciones de diversos costados, de todas maneras la seguridad, los temas de seguridad topan a todos los ciudadanos, y esto involucra también, o esto debería implicar también que se involucren a otras instituciones, tales como el sistema judicial, con el cual hemos visto que existen problemas, eh, los gobiernos locales con los cuales, eh, o en los cuales termina recibiendo, eh, el peso mayor de la, el peso mayor de los temas de seguridad. En fin, eh, existen una serie de actores que, si bien no fueron considerados en la elaboración del plan, porque este involucraba exclusivamente al Ejecutivo, eh, es necesario irlos involucrando en el proceso de proveer seguridad. Dentro del plan, dentro de esta planificación, ¿cómo integrar líneas anticorrupción frente a todo lo que está pasando? Cada vez que se detiene una banda delictiva podemos ver a dos o tres policías en servicio activo que están dentro de ellas, también pudimos ver un habeas corpus focalizado, así lo llamaron, un habeas corpus parcial, lo llamó más bien el juez, hacia uno de los líderes de los choneros, por ejemplo, y claro, han sido temas que han sacudido a la sociedad, porque realmente se ve en una infiltración del crimen organizado y adentro de las instancias que deberían estarnos cuidando. ¿Cómo poder poner una línea anticorrupción? ¿Cómo poder limpiar el sistema policial, el sistema militar y el sistema judicial para que esto no suceda? A ver, ahí yo creo que hay varios, varios costados, ¿no? Es interesante la creación nuevamente de una Secretaría Anticorrupción el día de ayer. Me parece que la designación de Luis Verde Soto para esa Secretaría es un acierto. Y a partir de ese costado, del costado del trabajo institucional en contra de la corrupción, perdón, se requiere justamente articular todas estas acciones con los actores vinculados a los temas que hacen a la corrupción. Es decir, el trabajo con la función judicial va a ser necesario. Me parece importante que exista una cabeza que encarne a la lucha anticorrupción. En la teoría institucional no podemos dejar espacios vacíos porque esto implica que no son tomados por nadie. Y por otra parte, creo que todos estos ejemplos que usted ha dado, Javier, revelan que hay un problema que es un poco más profundo. Y que no tiene que ver solamente con, a ver, tiene mucho que ver con la actuación del sistema judicial, pero no tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con la infiltración que podría existir en potencial de actores vinculados del crimen organizado en los operadores de justicia. Esto es un tema que se ha venido hablando desde hace ya mucho, que además no afecta solamente a los operadores de justicia. Se ha mencionado la infiltración del crimen organizado en los espacios institucionales de la policía, de las fuerzas armadas. Entonces, yo creo que si el Ecuador quiere afrontar asertiva y efectivamente el tema de la seguridad, necesita hacer un proceso de limpieza institucional atravesando todos los costados de sus instituciones y enfocándose o procurando atender este problema desde la perspectiva más contundente que sea posible. Esto muy probablemente implicará redes de organizaciones institucionales, implicará una serie de pasos, pero creo que es lo que hay que hacer. Si es que queremos afrontar el problema de la seguridad, también desde este costado, que es un costado más interno y un costado más complejo. Doctor, ahora vamos a hablar sobre el comportamiento de las bandas criminales. Antes teníamos dos grandes bandas, que eran los choneros y los lagartos. Ahora se conoce que estas se fragmentaron en 20 bandas, cada uno con sus líderes, y se ha desatado la guerra, sobre todo en el tema de puertos. Los Playta del Guasmo, lo que podemos ver en Manaví, lo que podemos ver en Esmeraldas, por un control precisamente de donde se manda y se recibe la droga. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en otros países? Porque a la par de esto, nos han hablado de expertos de que ya no son solamente bandas delincuenciales, como teníamos antes, sino ya ecosistemas delincuenciales que vienen con carteles mexicanos, colombianos, italianos, la mafia rusa está aquí, la mafia armenia. Tenemos todas las mafias concentradas en un pequeño país. ¿Qué se puede hacer frente a ello? ¿Cómo han luchado otros países como México, como Colombia, como el propio Perú, frente a un tema ya de un narcoestado? Bueno, el caso mexicano probablemente no es el mejor de los ejemplos, porque finalmente lo que sucedió en México es que tuvieron que ceder espacios de decisión y espacios de territorio físico a las organizaciones criminales. Hay territorios del Estado mexicano en donde no es posible el acceso de la policía, de las fuerzas armadas y demás. donde los gobernantes locales, los gobiernos locales son coaccionados por estas organizaciones criminales, en fin. A ver, yo creo que hay un doble juego alrededor de qué es lo que se puede hacer. Por una parte, es necesario concentrar buena parte de los esfuerzos en recuperar el control del territorio nacional. Y esto es un hecho fundamental que incluso va atado a la concepción de la soberanía y la recuperación de la soberanía en términos clásicos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en las zonas de operación de la minería ilegal, como en Buenos Aires, en Ipabura, en Zaruma, en una serie de sitios, han habido prácticamente la toma de secciones de pueblos enteros o la construcción de pueblos enteros por parte de quienes están haciendo labores de minería ilegal. Frente a estos espacios y otros tantos que puedan existir, es necesaria una fuerte presencia del Estado, ¿no? Y esto se da a través de la utilización de fuerzas armadas para garantizar la soberanía estatal allí y, en segundo lugar, la policía para garantizar el orden y la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Ese es el primero de los pasos. Luego, me parece a mí que es importantísimo recordar que estos son fenómenos globales y, por lo tanto, las capacidades de respuesta frente a estos fenómenos tienen que ser también de ese orden. Esto implica que se necesita trazar una serie de vinculaciones con países con los cuales el Ecuador pueda desarrollar mecanismos de cooperación. Es necesario fortalecer la cooperación con Colombia. Es necesario fortalecer la cooperación con Perú. Es necesario con México, así como lo es con los Estados Unidos, ¿no? Me parece que han habido una serie de pasos interesantes en ese sentido, tratando de recuperar justamente los espacios de cooperación que antes existían con los Estados Unidos, pero es necesario mantener esas líneas de cooperación. Y luego hay un elemento adicional allí y es el que pasa por las labores de inteligencia, ¿no? Lamentablemente la Secretaría de Inteligencia en el Ecuador fue desarmada y reestructurada en varias veces en los últimos años y es una secretaría que todavía es débil. Si bien se han hecho esfuerzos por fortalecerla, es una secretaría que todavía tiene una serie de debilidades estructurales que no son muy distintas de estas debilidades estructurales que afronta el Estado, como mencionábamos. Y en ese sentido es necesario poner un esfuerzo adicional, poner el financiamiento y las capacidades en esa secretaría de inteligencia porque es finalmente la institución, la instancia que provee la información crítica para los tomadores de decisiones, ¿no? Y esto es central. Entonces es además la institución que podría permitir justamente esta depuración en las otras instancias del sistema. Entonces tiene una labor crítica y me parece que hay que volver los ojos sobre ella y hay que garantizar que esta funcione como debería. Doctor, en el marco de esta cooperación internacional que usted nos dice, Colombia, Perú, realmente México y Estados Unidos, también ahora salta el tema de Israel, un viaje que va a hacer el presidente de la República durante el día lunes, el día martes. Se conoce ya dentro de la agenda que se va a reunir con empresas de seguridad en Israel para hablar sobre el tema precisamente de la seguridad. ¿Cómo lo ha llevado? ¿Cómo ha llevado las fuerzas de Israel el tema del orden? Y claro, vemos ejemplos a nivel mundial de lo que ha sido Israel. Una fuerza mucho más fuerte, mucho más contundente y mucho más represiva. ¿Esta es la salida para el Ecuador? ¿La salida es una mano más dura frente a lo que está pasando? A ver, yo creo que hay dos elementos a considerar ahí. La primera es la visita a Israel es positiva. Me parece que hay una larga experiencia de Israel alrededor de los temas de seguridad y se requiere, como decía hace un momento, todo el apoyo internacional al que pueda acceder al Ecuador es necesario. Obviamente, acercarse a este tipo de cooperación implica que el Ecuador sabe exactamente qué es lo que necesita y presumiría que hay una visión clara en el presidente y en su equipo sobre qué es lo que debería el Ecuador requerir para emprender un viaje de esto, para saber justamente cuál es el tipo de cooperación que se va a pedir a Israel. La segunda cosa que usted marcaba, Javier, me parece que es importante en el contexto más amplio y me parece que es parte de aquello a lo que me refería hace un momento. Sí, existe una tradición o una visión de que Israel tiende a aproximarse a los temas de seguridad desde una perspectiva más dura, si queremos. El Ecuador afronta un estado de guerra y creo que hay que ponerlo así y hay que reconocerlo así. No se trata de delincuencia común, no se trata de arranchadores de celulares en la calle. Vemos la dimensión y el peso que tiene esta oleada de criminalidad que afronta el Ecuador, que tiene efectivamente raíces en el primer organizado internacional. Y ante una situación de guerra, la reacción que puede hacer el estado es justamente una reacción que va en esa medida. Si es que queremos recuperar la capacidad de control sobre el territorio, si queremos recuperar la capacidad decisoria de las autoridades públicas, si queremos recuperar la posibilidad de incidencia efectiva de toda esta planificación de la que hablábamos hace un rato, desde la política pública, es necesario, es inevitable asumir esto desde una perspectiva de guerra. Esto quiere decir que existen reglas, ¿no? Es decir, no estamos hablando del uso indiscriminado de la fuerza. Existen reglas, existe una normativa legal, existe una serie de convenios alrededor de temas de derechos humanos, pero también existe la necesidad de que el Estado ecuatoriano reconozca que hay una situación límite que debe ser respondida en consecuencia. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Queremos agradecer por esta entrevista al doctor Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, que nos ha dejado con varias dudas, ¿no? Sobre todo este tema del estado de guerra. Doctor, muchísimas gracias.